Hola 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 Te doy la bienvenida a un nuevo y muy muy relajante ASMR En el que voy a pedirte que te enfoques en mi y en diferentes objetos Voy a pedir que te concentres para que te relajes al máximo Así que espero que lleves auriculares y que te encuentres en el mejor lugar posible para ti En primer lugar para empezar voy a pedirte que te enfoques en mis manos ¿Vale? Quiero que las sigas Que no las pierdas de vista No parece mirar a mis manos No parece mirarlas No parece enfocarte en ellas Perfecto Sigue mirándolas Sigue mirándolas 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 Sigue mirándolas Ahora Quiero que te enfoques en mis ojos No dejes de mirar a mis ojos ¿Vale? No dejes Ve mirar mis ojos Mírame a mi Mírame a los ojos Mírame a los ojos Así Mírame a los ojos Así Mírame, 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 mírame. mirame a los ojos mirame a los ojos mirame a los ojos no dejes de mirarme a los ojitos perfecto ahora quiero que te enfoques en estas dos cositas blancas de aquí vale quiero que las mires quiero que las mires quiero que las mires que las mires que no las pierdas no las pierdas no las pierdas no las pierdas miralas 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 mira no les pierdas de esto no las pierdas, enfócate en ellas enfócate en ellas enfócate, enfócate mira como se acerca mira como se aleja mira como se acerca mira como se aleja maravilloso ahora quiero que te fijes en estas dos cositas de aquí ¿vale? quiero que las mires y que no las pierdas tanto la roja como la verde mira como se mueven de un lado al otro de arriba a abajo mira como se mueven míralo 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 míralos no las pierdas de vista y hacerlas un poquito más cortas lo que sea más fáciles de manipular así 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 mira como se mueven enfócate en ellas 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 muy bien muy bien muy bien muy bien lo estás haciendo genial 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 lo estás haciendo genial lo estás haciendo sigue mirándolas mira 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 enfócate enfócate en ellas si mira como se mueve mira como se mueve mira como se mueve no las pierdas a los perros, a los perros, a los perros, míralos, 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 míralos ahora vamos con una cosa muy boy, vamos con estas cositas de aquí que se van a iluminar y quiero que sigas la luz, ¿vale? perfecto muy bien, vamos a bajar un poquito la luz, para que te centres mucho, mucho mejor quiero que sigas las luces sí quiero que sigas la sigas la sigas Zígla 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 muy bien, sigue la luz, sigue la luz violeta y relajate mientras te enfocas en la luz, en la luz, la luz, la luz, la luz muy bien, no pierdas de vista la luz, sigue enfocándote en ella, así, así, así así, así, así así, 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 así mira la luz muy bien sí, así, 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 así muy bien genial vamos a iluminar un poquito y ahora quiero que te enfoques en este pompón, ¿vale? no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas sí, sí, sí sí, sí sí, sí mira como gira gira, 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 gira y va a un lado y va al otro y va al otro a un lado y al otro y arriba y abajo al medio al medio adelante y a un lado y al otro un lado y ahí nos es un lado Tick, Tick, Tick Tick, 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 T Gracias por seguir mis instrucciones al pie de la letra Por enfocarte en mi y en cada uno de los objetos Que te he mostrado en este video En el que espero hayas disfrutado muchísimo Muchísimo, muchísimo Y sobre todo te hayas conseguido relajar o sentirte bien Me voy a ir ya No sin antes decirte que me haces muy feliz Viéndome y eligiéndome para tu relajación Me despido ya Chao, chao Te veo en el próximo ASMR Adiós Ya, chao Chao, 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 chao